Por acá, pase el altar, bendito Dios, y que él haga conforme el Señor ponga en su corazón, que traiga esa palabra, sazonada del cielo, bendito Dios, ¿verdad? Presente a su esposa y dele una parte, bendito Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Mire que estamos en la presencia de nuestro Dios, y le quiero dar la gloria a Dios, mis hermanos, por la palabra que habló la sierva, y mis hermanos, de la estoy delante de la presencia de Dios, esa misma palabra me estaba dando el Señor ahí, y yo lo creo. Tenía esa palabra y digo, voy a hablarle al pastón, porque a veces mis hermanos nos desanimamos, ¿verdad? Pero cuando Dios habla, habla. ¿Y por qué lo hace Dios de esta manera, mis hermanos? Porque muchas veces nos robamos la gloria de Dios, y a veces nos hacemos vanagloriosos, mis hermanos, ¿verdad? A causa de las revelaciones. Gloria a Dios. Pero le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Que esa palabra que fue hablada por la sierva es de Dios, es de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pastor lo sabe, él lo sabe, porque ya Dios le habló a él. Y no es que le estamos confirmando, porque el pastor ya sabe en su corazón. Amén. Por eso es que nada lo ha desanimado. Y él sigue creyendo a Dios. Mire, y no solo eso, sino que él es fiel. Porque a pesar de todas las cosas, él tiene una visión misionera. Gloria a Dios. Dios, aleluya, mis hermanos. Y le damos la gloria a Dios por esa palabra. Yo creo que es de Dios. Creo firmemente que es de parte de Dios, y que Dios le habló al pastor por medio de esa sierva ya en el Salvador, ¿verdad? Y utilizó a ese vaso para que trajera esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y creemos, mis hermanos, ¿cuántos le creen a Dios? Mis hermanos, yo le creo a Dios. Y sabemos que hay cosas grandes que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, aleluya. Y si estamos aquí, mis hermanos, en esta hora, no estamos perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Es porque Dios tiene propósito con nosotros. No sé qué tiempo ha pasado y no hemos visto las bendiciones de Dios, pero yo le quiero decir algo. Si estamos aquí ahora, es porque hemos visto la bendición de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si podemos levantar las manos, es porque estamos vivos, mis hermanos. Si podemos abrir nuestros labios y adorarle a ese Rey poderoso, porque estamos vivos, mis hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, y esta preciosa tarde es un privilegio para mí, estar aquí, mis hermanos, y ser el portador del mensaje, aleluya. Y sabiendo, mis hermanos, que Dios está haciendo grandes cosas, mis hermanos. Yo no sé usted, pero yo lo pude ver. Estuve durante tres meses, yo di el testimonio hace unos dos semanas aproximadamente aquí, de lo que Dios está haciendo. Solamente necesita, mis hermanos, disposición. Gloria a Dios. Y cuando usted está dispuesto, mis hermanos, usted no se está quejando, sino que lo está haciendo. Usted no está viendo la cantidad, sino que usted está viendo lo que usted está haciendo para Dios, para que esa cantidad se cristalice en el reino de Dios. Aleluya. Estoy hablando de las almas que serán salvas, mis hermanos. Gloria a Dios. Y en este tiempo, mis hermanos, es hora de nosotros de levantarnos y predicar esa palabra al vecino. Muchas veces el vecino no sabe que somos cristianos. Gloria a Dios. Y nosotros pensamos a veces y decimos, esos están drogados, están alcoholizados. Pero yo te quiero decir en esta hora, que Dios habla al oído del que está alcohólico. Mis hermanos, y cuando Dios habla a ese oído, mis hermanos, no hay droga, no hay alcohol, que no pueda escuchar la palabra de Dios. Y esa alma será salva para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, yo en esta tarde, quiero que mi esposa nos dé un saludo. ¿Verdad? Porque yo tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia. Gloria a Dios. Y siempre a mí Dios me da una palabra para la iglesia. Mis hermanos, no es una palabra que usted la haya escuchado. O si le escuchó, 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 mis hermanos, como Dios quiere que escuchemos ahora. De eso tengo la seguridad, porque el Espíritu Santo de Dios, me ha dicho esta palabra, irás a predicar. Gloria a Dios. Y sé que es de Dios, mis hermanos, porque nos va a desafiar el pensamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero dejar aquí a mi esposa, Aleluya, para que nos dé un saludo, para entrar al mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a mi querido hermano, dándole gracias al Señor por esta invitación, diciéndoles que le tenemos en nuestro corazón, y en nuestras oraciones. Siempre estamos orando por ustedes, porque sabemos que el pastor y la pastora, son unas personas del Señor, y que como decía, necesita mucho de la oración, porque no el hecho de que estemos aquí en la iglesia, vamos a estar orando por ellos, sino que tenemos que orar los unos por los otros, y más en estos tiempos, que sabemos que el enemigo se levanta, en contra de los siervos y siervas, y siempre hermano, cubramosles con la sangre de Cristo, a ellos, a sus hijitos, a su familia, hermanos, para que sigan adelante con la obra, porque sabemos que esta obra es del Señor, porque el Señor ha abierto puertas, ha puesto sus corazones, hermano, porque ser pastores no es fácil, hermano, pero mire, tiene que ser valiente, por eso ellos son valientes, y siguen aquí, hermano, porque aunque como dices, son pocos, pero mire, el Señor dice que cuando uno es fiel, en lo poco, en lo mucho pondrá, dice el Señor, y su palabra es fiel y verdadera, entonces hermano, siempre oremos por estos siervos de Dios, para que el Señor los guarde, los cubra, y nunca les falte el pan de cada día, y que se mantengan fieles al Señor, porque Él tiene grandes cosas, como dice la sierva, el Señor es tan maravilloso, hermano, que si uno le cree, uno sigue parado en sus promesas, en su palabra, porque hermano, ¿qué tenemos ahora? La palabra de Dios, que eso es lo que nos anima, nos ayuda a seguir, porque si no tuviéramos esa palabra, ¿dónde estaríamos ahora, hermano? Si nos ponemos a ver afuera las cosas que pasan, las noticias, hermano, ¿dónde estaríamos? Pero nosotros seguimos parados en la brecha, hermano, porque le hemos querido a un Dios de poder, a un Dios todopoderoso, que nos ama, hermano, a pesar que no somos perfectos, todavía somos imperfectos, mientras estemos en esta humanidad, pero mire, el Señor es tan fiel, que Él cada día nos perdona, cuando venimos a Él con tristos y humillados, y le pedimos perdón, de las fallas que hacemos, hermano, porque seguimos fallando, no somos perfectos, pero sabe, el Señor vio un corazón, y cuando el Señor vio un corazón con tristos y humillados, dice delante de Él, no lo rechazas, entonces hermano, sigamos adelante, y mientras nosotros podamos, les vamos a apoyar viniendo acá, o si no, siempre van a estar en nuestras oraciones, te llamamos santo, santo, papito, porque tú mereces la alabanza, papito, Dios, porque solamente tú eres santo, papito, y aquí estamos tus hijos, que también nos llamas santos, papito, para adorarte, para exaltarte, para decirte, padre, que no seremos perfectos, ni lo mejor, pero que te amamos, papito, y que estamos aquí, porque reconocemos, que tú eres el dueño de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de tu pueblo, padre amado, que tú nos proteges, que tu manto de protección, está sobre esta casa, papito, Dios, y confiamos en ti, papacito, Dios, gracias, papacito, solamente te podemos dar alabanza, papito, el agradecimiento, la honra y la gloria a ti, papito, porque tú eres grande, misericordioso, papito, porque tú nos amas con un amor grande, papito, Dios, gracias por tenernos en tu casa, alabando y glorificando, gracias, papito, Dios, porque tú pones el querer, como el hacer en nuestras vidas, gracias, Espíritu Santo, por seguirnos encaminando en tus caminos, mi Dios, te damos gracias, en el nombre de Jesús, papito, toda la alabanza y la gloria es para usted, mi Cristo. Gloria a Dios, aleluya, dáselo más fuerte, que es para el merecedor de toda alabanza, para el creador de los cielos y de la tierra, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, mis hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, en el libro de números, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar leyendo algunos versículos, gloria a Dios, aleluya, y cuando lo tenga, me dice amén, gloria a Dios, aleluya, por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie, aleluya, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, capítulo 23, vamos a ir viendo versículos del 19 al 23, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, leemos la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así la palabra de nuestro Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, he aquí he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel, aleluya, gloria a Dios puede tomar asiento mi querido hermano, pero no cese la alabanza que mis hermanos en esta casa se puede adorar, se puede bendecir, mis hermanos yo le pido que levante sus manos y me apunte hacia acá, y ore por mí unos minutos ahí mi hermano, presénteme delante del trono de la gracia, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito el favor de Dios, aleluya, yo por mí yo no puedo hacer nada, yo necesito que Dios me dé una palabra, que Dios me ayude, me ayude en este día, en esta hora, aleluya, gloria a Dios, abra sus labios mis hermanos, oh papito Dios, me presento delante de tu presencia una vez más Señor, oh papito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido mi Dios amado tu gracia y tu favor mi Dios, para que mi Dios amado en esta preciosa hora, tú mi Dios amado, nos estés hablando Señor, así como tú me has hablado y has abierto mi entendimiento Padre, para poder mi Dios amado recibir esta palabra Señor, que la ha puesto en el fondo del corazón, porque puedo ver mi Dios amado, tu gracia mi Dios a través de la palabra, Padre poderoso Dios ayúdame Señor, ayúdame Dios mío, límpiame Padre, lávame con tu preciosa sangre, pasa un carbón encendido por mis labios Señor, Padre todopoderoso, que haya una palabra de bendición para tu pueblo Señor, mi Dios amado, que tú me uses con una palabra de restauración, para un hermano, una hermana Señor, para un joven Dios, Padre todopoderoso, glorificate Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, tome asiento mi querido hermano, y estamos muy contentos mis hermanos de estar aquí, amén, es una, nosotros hemos estado desde muy temprano en la iglesia, estamos desde las 10 de la mañana mis hermanos, en la escuela dominical, ¿a cuántos les gusta la escuela dominical? es ahí mis hermanos, donde que usted viene a aprender la palabra de Dios, es ahí donde que usted puede preguntar al pastor, al líder que está trayendo, verdad, la enseñanza, usted puede opinar, y usted puede enterarse de las bendiciones grandes, que Dios tiene para cada uno de nosotros, por eso es que la escuela dominical, mis hermanos, muchos dicen que es la columna, vertebral de la iglesia, mis hermanos, pero yo digo que es una bendición de Dios, estar en una escuela dominical, aleluya, gloria a Dios, porque ahí mis hermanos yo aprendí, y sigo aprendiendo mis hermanos, porque aunque yo no estoy dando clases en la iglesia, donde que me congrego, pero hay hermanos que Dios también los usa, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, y estamos ahí también, mis hermanos, aprendiendo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, porque tenemos que tener ese espíritu en nosotros, para poder aprender, verdad, porque si nosotros no somos mis hermanos, si no tenemos esa capacidad para aprender, tampoco tenemos capacidad para enseñar, gloria a Dios, aleluya, cuántos lo saben eso, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, voy a estar predicando bajo el tema, mis hermanos, el poder de la cruz, gloria a Dios, aleluya, y antes de entrar mis hermanos en detalle, yo quisiera despertar el oído de usted, mis hermanos, para que vayamos entendiendo un poquito lo que Dios trata de decirnos en esta preciosa hora, mis hermanos, y yo quiero decir en esta hora que nosotros sabemos, verdad, que Dios, verdad, ama a su pueblo Israel, verdad, pero dice que a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les ha dado el poder, les ha dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, aleluya, mis hermanos, entonces en esta hora yo que les quiero decir, mis hermanos, que nosotros hemos sido engendrados por el espíritu, verdad, y nosotros somos que el Israel espiritual en estos tiempos, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, y quisiera hablar un poco acerca de Balaam, mis hermanos, y le pidiendo que Dios ilumine la mente, que Dios me ilumine el corazón para poder ser explícito, mis hermanos, en esta preciosa hora, sabiendo, mis hermanos, que hablar de Dios, hablar de su deidad, hablar de lo que Él es para nuestras vidas, de lo que Él significa para la humanidad, mis hermanos, mis hermanos, es un poquito, yo no lo diría complicado, sino que el hombre, el humano, no tiene la sabiduría suficiente, para expresar realmente quién es Él, gloria a Dios, por eso es que yo necesito ahora el favor de Dios, y que el Espíritu Santo me esté revelando, verdad, lo que Dios haya puesto en mi corazón, mis hermanos, porque esta palabra, mis hermanos, no es solamente para, para, en este momento, para nosotros, verdad, porque esta palabra, Dios me la dio para que yo vaya a predicar a las naciones, gloria a Dios, aleluya, porque es una palabra, mis hermanos, que en ella está, mis hermanos, la esencia de quién es Dios, gloria a Dios, aleluya, porque a nosotros, quizás nos predicaron acerca de Balaam, verdad, y nos han dicho que eres un impostor, que es un brujo, que es un agorero, verdad, que sí, y nosotros no entendemos muchas cosas, a veces, porque necesitamos, mis hermanos, que alguien nos prenda, y algo así, que nos dé una pauta, como una lucecita, verdad, de lo que está en la palabra de Dios, escrita, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y por eso es que Dios tiene sus siervos, y tiene sus siervas, para traer una palabra de parte de Dios, aleluya, entonces, vemos, mis hermanos, que los comentaristas dicen muchas cosas de Balaam, pero mis hermanos, estudiando la palabra en la profundidad, mis hermanos, y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, y explícame qué significa todo esto, porque muchos hablan de Balaam, amén, porque yo he escuchado predicaciones acerca de Balaam, pero quien realmente es Balaam, yo pienso, mis hermanos, en mi forma de pensar, amén, porque yo le digo al Señor, enséñame dos o tres veces, repíteme Dios mío, porque yo soy tardo para, tengo poquito problema con aprendizaje, gloria a Dios, aleluya, por eso es que Dios me dice, me enseña, y me repite dos o tres veces las cosas, las mismas cosas, mis hermanos, yo no sé a usted, pero a mí me tiene que repetir el Señor, para poderme conducir en la casa de Dios, aleluya, gloria a Dios, hermano, y vemos que, mis hermanos, los comentaristas dicen muchas cosas de Balaam, y nosotros también leyendo la escritura, nosotros lo que más comentamos, es cuando la, la, el asno le habló a, a Balaam, verdad, y yo creo que ni Balaam mismo se entendió, lo que le dijo la, la burra, el asno, verdad, por qué, mis hermanos, porque él mismo se puso a contestar, lo que le estaba hablando la burra, amén, entonces nosotros nos, nos ponemos mis hermanos a estar, quizás mis hermanos, eh, eh, nos entretiene eso, y es, y eso es lo que el enemigo trata de hacer, pero mis hermanos, yo te traigo noticias, y quisiera yo tocar tres puntos importantes en esta preciosa hora, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, y, y yo quiero, tocar tres puntos importantes en esta preciosa hora, acerca de lo que Dios nos quiere hablar, verdad, y dice, y es mis hermanos, el un punto es lo que Dios ya hizo, el otro punto es lo que los santos debemos hacer, y lo que Satanás no puede hacer, gloria a Dios, aleluya, y, y encontramos mis hermanos, que lo que Dios ya hizo, está en números 23, 20, lo que acabamos de leer, dice, el dio bendición, y no, podré, revocarla, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, es decir, mis hermanos, que nosotros somos el pueblo más bendecido, mis hermanos, nosotros somos el pueblo que Él escogió para darnos esa bendición, mis hermanos, y dice, mis hermanos, que no, nadie podrá revocar, es decir, que las bendiciones que Dios tiene para dos, de Dios, de parte, de lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, es cosas grandes, y nadie, mis hermanos, podrá arrebatarnos, las bendiciones de Dios, mis hermanos, si yo estoy en esta hora, aquí predicando, es porque Dios me ha dado vida, porque sé que hay un propósito de parte de Dios en mi vida, mis hermanos, porque el día viernes yo tuve un accidente con mi esposa, salíamos de la iglesia adorando a Dios, mis hermanos, bendiciendo a Dios, pidiendo oración ahí, al siervo que trajo la palabra, mis hermanos, pero sin embargo, el enemigo se levanta, porque el enemigo, el enemigo escuchó, que estaba por viajar a la República Dominicana, y así es que si usted me ve que, no me puedo, no puedo un poquito moverme bien, es porque el enemigo trató de paralizarle a uno, pero mis hermanos, no es lo que el diablo quiere, sino lo que Dios decide hacer con nosotros, aleluya, nosotros estamos puestos en las manos de Dios, por eso yo le digo, mis hermanos, que Él ya nos dio bendición, y no hay quien pueda revocarle, mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de parte de Dios, mis hermanos, yo no sé qué situación está usted pasando, quizás usted me quiera decirle a mí en esta hora, hermano Carlos, yo estoy pasando una situación, adversa en mi vida, yo he venido a la casa de Dios a adorarle, pero yo estoy con los mismos problemas llevando, pero yo quiero decirte, eso es lo que el enemigo pone en nuestra mente, porque Él quiere que estés en esa posición, para que tú no salgas de ella, pero yo te traigo noticias de parte de Dios, y a Dios tiene el control de tu situación, y a Dios tiene el control de tu problema, y a Dios nos bendijo, mis hermanos, y a Dios nos ha dado, mis hermanos, las arras del Espíritu Santo, para que nosotros podamos mantenernos, mis hermanos, en ayuno y en oración, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, para que esas huestes de maldad, de maldad huyan delante de nosotros, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya, el diablo quiso acabar con mi vida, mis hermanos, porque me dio un golpe fuerte en la puerta, tengo moretones por un lado, y dolores por otro lado, mis hermanos, pero no hemos dejado de adorarle a Dios, hemos estado buscando la presencia de Dios, porque sabemos, mis hermanos, que todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a su propósito, son llamados, y este pueblo que está aquí en el ahora, esta multitud que estoy viendo aquí en esta casa, hemos sido llamados por Dios, aleluya, Él ya nos dio la bendición, y no hay diablo que pueda revocar la bendición que Dios nos ha dado, aleluya, somos el pueblo, mis hermanos, más próspero de la tierra, sin necesidad de robarle a nadie, Él lo sabía, mis hermanos, hubo una encuesta que se gastaron algunos millones de dólares aquí en esta nación, para saber quiénes eran las personas más contentas, las familias más felices, y durante esta encuesta realizada aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, se dieron cuenta que el pueblo más feliz, eran los evangélicos, los llamados evangélicos, somos el pueblo más feliz, mis hermanos, porque tenemos a Dios, somos el pueblo más feliz, mis hermanos, que aunque vemos adversidad, aunque vemos problema, aunque vemos necesidad, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, aleluya, somos el pueblo más sano, mis hermanos, de la tierra, tenemos la bendición, mis hermanos, más grande que Dios puede haber dado a la humanidad, es que somos bendecidos, aleluya, yo no sé usted, mis hermanos, yo no sé usted, pero usted y yo, vamos a tener que buscar, que cambiar nuestro vocabulario, vamos a tener que, mis hermanos, cambiar nuestra manera de pensar, escucha, joven que me está escuchando ahora, cambia tu manera de pensar, gloria a Dios, aleluya, piensa en las cosas de Dios, piensa en lo que Dios te puede dar, no es en lo que quedó atrás, sino el futuro grande y prominente que tenemos, hacia adelante en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todas esas bendiciones que nos pertenecen, Cristo las arrebató al enemigo, en la cruz del Calvario, mis hermanos, y es el poder de la cruz, la que nos levantará, y la que nos sustentará, aleluya, gloria a Dios, aleluya, el diablo, el enemigo, a veces quiere turbarnos la mente, mis hermanos, pero no lo podrá hacer, aleluya, porque estamos cubiertos, por esa sangre preciosa, en el nombre de Jesús, somos bendecidos, mis hermanos, los hermanos en la iglesia, somos bendecidos, aleluya, los ministros de Dios, son bendecidos, aleluya, los pastores, son bendecidos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, todo aquel que declare, el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, como Señor, y como Salvador, son bendecidos, aleluya, Balaam dice, mis hermanos, que Dios no es hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirse, dice, Él lo dijo, y no lo hará, es una pregunta, mis hermanos, si Dios te habló, Dios lo va a hacer, gloria a Dios, aleluya, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, no pasará, que fue lo que Dios te habló, que te dijo Dios, mis hermanos, de la palabra que Dios te habló, la palabra que Dios te dijo, se cumplirá, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya, porque Él no es hombre, para mentir, mis hermanos, ni hijo de hombre, para arrepentirse, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, Dios ha ordenado, que seamos bendecidos, mis hermanos, y no hay nadie, que nos pueda, arrebatar, esa bendición, aleluya, lo que los santos, debemos hacer, ¿cuántos son santos aquí? ¿cuántos somos templos del Espíritu Santo? mis hermanos, nosotros debemos seguir, peleando la buena batalla, como buenos soldados de Jesucristo, aleluya, mis hermanos, porque nosotros no podemos, no debemos buscarle a Dios, cuando estamos en necesidad, o cuando estamos en problema, mis hermanos, nosotros debemos buscar a Dios, mis hermanos, y reconocer, quien es Dios, lo buscamos a Dios, mis hermanos, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él, realmente representa, en nuestras vidas, mis hermanos, y si nosotros no hemos visto, la gloria de Dios, mis hermanos, es hora de que nosotros, le digamos a Dios, cuando estamos en nuestro cuarto secreto, Dios, háblame a mi vida, mis hermanos, si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar, Dios te va a hablar, Dios sigue hablando todavía, mis hermanos, por eso es que esta palabra, no puede ser callada, mis hermanos, esta palabra, tiene que seguir, siendo predicada, porque el poder de la resurrección, que levantó a Cristo, Jesús, dentro de los muertos, opera, en cada uno de nosotros, gloria a Dios, aleluya, y cuando tú, crees en el poder de la resurrección, en el poder de la cruz, todo lo que está a tu alrededor, que no sea de parte de Dios, tendrá que ser removido, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo, tiene poder, mis hermanos, la sangre de Cristo, tiene poder, hay poder en la cruz, hay poder en la resurrección, aleluya, a veces, mis hermanos, estamos esperando, una palabra profética, y no digo que está mal, mis hermanos, pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo, para agradarle a Dios? Dios se agrada, mis hermanos, de los que lo buscan, la Biblia dice, que Él es galardonador, de los que lo buscan, mis hermanos, la Biblia dice, que Él, no nos avergonzará, aleluya, pero es necesario, mis hermanos, que invoquemos, y clamemos, ese nombre, ese nombre, mis hermanos, de Cristo Jesús, de Nazaret, que dice la palabra de Dios, que es en ese nombre, donde que toda rodilla, se doblará, y toda lengua, confesará, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, hermanos, debemos saber, mis hermanos, lo que Dios hizo, en la cruz del Calvario, debemos sentirlo, y tomarlo, mis hermanos, no solamente, como una fábula, sino, mis hermanos, como, mis hermanos, como algo, que realmente pasó, el sacrificio, que hizo nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, aleluya, por cada uno de nosotros, y mis hermanos, y si estamos aquí, en esta hora, mis hermanos, no es porque nosotros, hayamos sido los mejores, lo que un día, nos subestimaron, mis hermanos, abusaron de nosotros, nos dijeron, cosas malas, y a Dios, le plasió, traernos aquí, a Dios, le plasió, meter su mano, en el lodo cenagoso, y levantarnos, y ponernos, sobre la roca, que es Cristo Jesús, aleluya, a Balaam, le trajeron, más o menos, mis hermanos, a unas 400 millas, le trajo el rey Balak, para que profetizara, en contra del pueblo de Israel, como yo les dije antes, yo creo que si era un siervo de Dios, porque si no hubiera sido un profeta de Dios, porque lidiar tanto con este hombre, porque no eliminarlo, verdad que sí, entonces vemos mis hermanos, que Balak se asustó, porque había escuchado, las cosas que Dios estaba haciendo, en medio del pueblo de Israel, y como era, mis hermanos, que ellos iban, avanzando, aleluya, iban conquistando, la tierra prometida, gloria a Dios, aleluya, porque Dios no los sacó de Egipto, mis hermanos, para dejarlos tirados, en el desierto, Dios los sacó, mis hermanos, con un propósito, para entregarle, la tierra prometida, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, hay cosas que están sucediendo, a nuestro alrededor, y que a nosotros, nos están haciendo, está al pueblo de Dios, mis hermanos, apartándoles, muchas veces, mis hermanos, las cosas que están sucediendo, a nuestro alrededor, vemos las cosas, que están sucediendo, y eso, nos está turbando, a cada uno de nosotros, la Biblia dice, mis hermanos, en Mateo 24, que la tierra temblará, como un borracho, dice que habrá de guerras, y rumores de guerra, cuando lo sabían, pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que estos son principios, de dolores, mis hermanos, y dice la palabra de Dios, no se turbe, vuestro corazón, creed en Dios, mis hermanos, todas estas cosas, que están pasando, mis hermanos, son cosas, que están ya escritas, mis hermanos, son cosas, que están dando cumplimiento, a la palabra de Dios, son cosas, que ya Dios, nos ha hablado, por medio de la palabra, y hay cosas, que Dios nos ha mostrado, por medio de un sueño, aleluya, yo estoy viendo aquí, a un hermano, que vio eso, gloria a Dios, aleluya, Dios nos ha mostrado, por medio, del sueño, y eso viene varón, viene destrucción, pero la palabra de Dios, nos dice mis hermanos, que Él, estará, con nosotros, hasta el fin, del mundo, aleluya, gloria a Dios, y cuando suene esa trompeta, mis hermanos, seremos levantados, aleluya, porque este pueblo de Dios, el pueblo que está aquí, esta multitud, que está aquí, no pasará, la gran tribulación, gloria a Dios, aleluya, sonará la trompeta, y seremos mis hermanos, transportados, a las nubes, en un abrir, y cerrar de ojos, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, hay bendición, para nosotros, no hay quien pueda, revocarlo, mis hermanos, no nos dejemos engañar, debemos permanecer, mis hermanos, y muchas veces, Dios está por bendecirnos, y a veces nos movemos, vamos buscando, otro lugar, para adorar a Dios, cuando Dios, Dios quiere bendecirte, en el lugar, que te trajo, en el lugar, que tú estás, a veces, ya estamos pensando, salir, y buscar otra iglesia, y Dios dice, pero yo te traje aquí, para prosperarte, yo te traje aquí, para bendecirte, yo te traje aquí, para que tú seas un líder, potencial, para esa multitud, que viene, pero te estoy procesando, gloria a Dios, aleluya, gloria, a Dios, aleluya, en nombre de Jesús, dáselo más fuerte, que es para el Rey de Reyes, y para el Señor de señores, ahora mis hermanos, quiero que nosotros, encontremos, algo muy importante aquí, que es la palabra de Dios, que dice en 21, el número 23, 21, dice, no ha notado, iniquidad, en Jacob, gloria a Dios, aleluya, ni ha visto perversidad, en Israel, yo me preguntaba, yo me preguntaba, mis hermanos, cuando yo estaba estudiando, esta palabra, ¿cómo es posible, que un Dios santo, un Dios justo, cómo es posible, mis hermanos, que, 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 que diga, que no ha notado, perversidad, en Israel, que no ha notado, iniquidad, en Israel, cuando era un pueblo, como el mismo Señor, dice, que era un pueblo, de dura service, mis hermanos, que siempre estaban, haciendo, mis hermanos, el mal, siempre estaban, preocupados, por las cosas, que tenían seguras, en Egipto, que a pesar de la condición, que estaban de esclavos, pero tenían comida, tenían los ajos, y tenían la cebolla, y querían volver otra vez, a Egipto, gloria a Dios, aleluya, y Dios dice, no ha notado, iniquidad, mis hermanos, este, es una grande, es una de las más grandes, profecías, para nuestras vidas, es así, mis hermanos, como Dios nos ve, por la sangre de Cristo, mis hermanos, así es como Dios nos ve, a través de la sangre, preciosa de Cristo, esto que estamos estudiando, aquí en esta hora, mis hermanos, es un tipo, de lo que venía, porque esto era una sombra, de lo que venía, a ser una luz, mi Dios, para cada uno de nosotros, yo sé que usted no lo ha visto así, pero Dios me ha estado ministrando, mis hermanos, que el enemigo nos engaña, y nos habla en nuestra mente, y nos dice, tú no sirves, tú no vales, tú cometiste tal cosa, tú hiciste tal otra cosa, y siempre nos anda poniendo, en nuestra mente, las cosas que habíamos hecho, en el pasado, el enemigo siempre, mis hermanos, va a traer tu pasado, cuando tu pasado, está en tu mente, repréndelo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, porque nosotros vivimos, en el presente, y nuestro presente, y futuro, es Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, el enemigo, mis hermanos, nos quiere tener, siempre en esa posición, el enemigo siempre, nos quiere traer, los recuerdos de antes, lo que nos pasó, en la niñez, los que fuimos abusados, los que fuimos maltratados, los que fuimos desechados, quizás te marcaron tu vida, cuando tú eras un niño, y todavía, tú no te has dado, la oportunidad, primero, de perdonarte a ti mismo, y de perdonar, a aquellos que te hicieron daño, gloria a Dios, aleluya, la Biblia dice, mis hermanos, que no ha visto perversidad, en Israel, no ha visto iniquidad, en Israel, gloria a Dios, aleluya, como puedo, yo hablar así, de un pueblo, de dura service, de un pueblo, que andaba murmurando, de un pueblo, que andaba criticando, mis hermanos, que el mismo Pablo, en primera de Corintios 10, está hablando, mis hermanos, que dice, que la nube salió, para todos, pero no todos, pasaron el mar, que en un día, fueron consumidos, 23 mil, a causa, de la murmuración, aleluya, nosotros le hacemos, más atención, al enemigo, gloria a Dios, aleluya, Dios tiene el control, de toda situación, mis hermanos, pero es necesario, bogar, mar adentro, es necesario, meterse más con Dios, sino el enemigo, siempre nos va a estar, engañando, y siempre nos va a estar, haciendo retroceder, al lugar, que él quiere, que estemos, porque nosotros, mis hermanos, la Biblia dice, que no somos, cola, sino cabeza, y el diablo, siempre nos estará, arrastrando, para hacer cola, aleluya, pero yo quiero decirte, en esta hora, que a través, de la sangre de Cristo, a través de la, poderosa cruz del Calvario, mis hermanos, somos más que vencedores, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, esta palabra, es poderosa, mis hermanos, esta palabra, es una palabra, palabra de bendición, para nosotros, que el enemigo, cuando estamos, en la casa de Dios, dice, para qué vas a levantar, las manos, el enemigo, nos dice, mis hermanos, cuando vamos al altar, para qué vas a pasar, al altar, el enemigo, nos está hablando, para qué, estás tirando, para adelante, si nadie viene, a la iglesia, el enemigo, mis hermanos, siempre nos pondrá, a los que nos hicieron daño, pero yo te quiero decir, en esta hora, si abusaron de ti, dañaron tu vida, tu juventud, trataron de ponerte miedo, en tu vida, fuiste abusado, abusada, tú calificas, que lo vil y menospreciado, escogió Dios, para avergonzar, a los que dicen que son, de los niños, y de los que maman, dice la Biblia, que él, fundó las fortalezas, aleluya, pero debemos, creerle a Dios, vos, amara adentro, métete más con Dios, Pedro le dijo, pero Señor, toda la noche, hemos estado pescando, nosotros somos pescadores, pero en tu palabra, dice hermanos, si tú crees esta palabra, en esta hora, mi hermano, si tú le tomas esta palabra, en el espíritu, tu vida cambiará, para siempre, nadie te moverá, porque es el poder de Dios, que está manifestándose, en tu vida, aleluya, nadie te moverá, puede venir los vientos, puede venir las tormentas, pero tú tendrás paz en el corazón, tendrás paz en medio de la tormenta, aleluya, gloria a Dios, aleluya, tocaré el tercer punto, mis hermanos, lo que Satanás, no puede hacer, ese es nuestro enemigo, cuantos lo conocen, dice, dice porque contra Jacob, no hay agüero, ni adivinación, contra Israel, ¿cuánto entendieron? para el pueblo, para nosotros, para nosotros, no hay nada, mis hermanos, que nos pueda dañar, el mismo Señor Jesús, dijo que si tomáramos, alguna cosa mortífera, nada nos hará daño, el mismo Señor Jesús, dijo, que cosas mayores, de la que Él hizo, lo haremos nosotros, mis hermanos, el diablo, no puede hacer nada, contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, está en bendición, camina en bendición, porque hay propósitos, de parte de Dios, aleluya, hermanos, no estamos perdiendo, el tiempo en la iglesia, si estamos aquí, en esta hora, es porque Dios, te quiere entregar multitudes, cuando tú te decidas, hablar la palabra de Dios, Dios te va a dar, multitudes, porque quizás, estás aquí, en esta hora, como pasó con Anacondia, el pastor, que predicó en un estadio, solo uno pasó a recibir al Señor, pero ese era Carlos Anacondia, que se ganó un millón de almas, gloria a Dios, aleluya, millones de almas, se ha ganado Carlos Anacondia, mis hermanos, así mismo Dios, estamos ahora trayendo esta palabra, quizás tú seas, el próximo Chiche Ávila, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pero pídele un espíritu, de adoración a Dios, pídele que te dé, dos, tres, cuatro horas, adorando el dulce nombre, de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, la iglesia no es para estar jugando, sino para prepararnos, porque somos soldados de Cristo, y aquí venimos, mis hermanos, a manejar la espada, para defendernos, contra el enemigo, si tú no sabes, palabra, el diablo te va a derrotar, aleluya, mismo Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, mira como el diablo, que es astuto, en el momento de mayor necesidad, en el momento del sacrificio, que estaba haciendo el Señor, se estaba apartando, para Dios, estaba ayunando, la Biblia dice, por cuarenta días, y cuarenta noches, vino el enemigo, y le dijo, di, que estas piedras, se conviertan, en pan, gloria a Dios, aleluya, por eso es que debemos saber, la palabra de Dios, mis hermanos, el Señor le respondió, con la Torah, deuteronomio 8, y le dijo, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, si tú y yo sabemos, las estrategias del diablo, vamos a contrarrestarles, con la palabra de Dios, aleluya, vamos a decirle, el que habita, al abrigo del altísimo, morará, bajo la sombra, de lo omnipotente, aleluya, vamos a decirle, él es el que pone mis pies, como de sierva, y me remonta a las alturas, aleluya, vamos a decirle, que aunque falte, el producto del oliva, aunque no haya majade, en los corrales, aleluya, vamos a decirle, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová, aleluya, gloria a Dios, aleluya, la sangre de Cristo, tiene poder, él ya nos dio bendición, pero esto es muy importante saber, porque muchas veces vamos, al trono de la gracia, vamos a nuestro lugar secreto, y hablamos con Dios, no diré que está mal, y le decimos Señor, dame un trabajo, Señor proveeme tal cosa, dame una casa Señor, si es tu voluntad, y le adornamos nosotros, con palabras ilusorias, si es tu voluntad, si la Biblia dice, en el libro de Isaías, mis hermanos, que aún, no está la palabra, en nuestra boca, y él ya lo sabe, aún, dice, no han acabado de clamar, y yo responderé, dice la Biblia, aleluya, cuál es la oración, mis hermanos, en este tiempo, que Dios escucha, no estoy diciendo, que no ore por su familia, que no ore por su pastor, gloria a Dios, aleluya, pero la oración, que Dios escuche, en este tiempo, mis hermanos, por las almas, que se están perdiendo, mis hermanos, eso está por terminarse, y hay una responsabilidad, de parte del pueblo, de Dios, porque nos presentarán, mis hermanos, los libros, y en los libros, serán leídas, todas las cosas, que Dios tenía, para nosotros, y cuantas almas, nos íbamos a ganar, cada uno de nosotros, por eso, que dice la Biblia, que haya en nosotros, ese mismo sentir, que hubo en Cristo Jesús, aleluya, mis hermanos, el amor, la compasión, pídele a Dios, que te cambie el corazón, Dios ha trabajado, con nosotros, de nuestras vidas, y con mi esposa, porque queremos las almas, hace unos días, estaba abrazando, a un drogadito, que olía mal, mis hermanos, pero que Dios, no puede libertar, aleluya, por eso, la sangre de Cristo, tiene poder, por eso, vamos a las naciones, mis hermanos, porque sabemos, que Dios, todavía sigue salvando, aleluya, por eso, es que predicamos, esta palabra, porque vemos, la salvación, en los pueblos, aleluya, porque vemos, la mano de Dios, moviéndose en las vidas, gloria a Dios, aleluya, si no vano, sería la resurrección, de Cristo, aleluya, si no predicáramos, esta palabra, por eso, que tenemos, que saber, que tenemos bendición, y a Dios, la Dios, nadie podrá revocarla, aleluya, clamemos, por las almas, clamemos, por los que están, en la cárcel, aleluya, para que la luz, del evangelio, les alumbre, quizás Dios, utilizó, esa manera, para que ellos, vinieran a Cristo, aleluya, y salgan, reformados, aleluya, y que salgan, predicadores, que prediquen, la palabra, de verdad, aleluya, a veces, pasamos, pastor, en el, en el televisor, gracias a Dios, tengo televisor, pero no tengo cable, te voy a pedir una donación, que no vemos, mis hermanos, tuvimos que, quitar el cable, porque no, casi no pasamos en la casa, gloria a Dios, aleluya, yo estoy metido en iglesia, cuando estoy metido en iglesia, adorando a Dios, dentro de la iglesia, mire hermanos, si supiera la bendición linda, que hay, por eso, que Dios les va a dar, un templo propio, pastor, porque ahí usted va a ver, dos o tres, no hay más, metidos dentro de la presencia, en iglesia, una bendición bien grande, usted sale, pero, mire, yo ahorita no sentí, ni dolor de nada, sabe por qué, porque Dios tiene control, de todas las cosas, yo no podía, mis hermanos, hablar, hablar muy duro, porque siento un dolor, en el pecho, en la espalda, gloria a Dios, aleluya, pero gracias a Dios, estamos bien, sabe por qué, porque yo le creo a Dios, y yo le creo que pronto, estaremos viajando, para la República Dominicana, y yo creo que, de todas las veces, que murió allá, esta va a ser la mayor, va a haber mayor salvación, de almas, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque hay bendición, mis hermanos, y nadie podrá revocarla, gloria a Dios, aleluya, solo debemos, permanecer en Él, somos, solo debemos, mis hermanos, seguirle creyendo a Dios, que no vemos ahora, mis hermanos, pero lo vamos a ver, mis hermanos, y no solo lo vamos a ver nosotros, sino que nuestras generaciones, lo verán, mis hermanos, si Cristo no ha venido, tus hijos no pasarán, lo que nosotros hemos pasado, porque hay una bendición, por generaciones, que no hay diablo, ni agorero, que lo pueda revocar, mis hermanos, Él nos ha dado bendición, somos benditos, porque la palabra de Dios, lo habló, porque Él lo dijo, mis hermanos, no lo dijo un hombre, lo dijo Dios, que somos bendecidos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, no hay nada, mis hermanos, que nos detenga, pero no se salga de la barca, gloria a Dios, manténgase, en la barca, gloria a Dios, deje que el Espíritu Santo, toque su vida, déjele que el Espíritu Santo, gobierne su vida, mis hermanos, antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora nos debemos a quien, a Cristo, al que murió en la cruz, mis hermanos, ahora nos debemos a Él, dejemos que el Espíritu Santo de Dios, nos lleve, nos conduzca, mis hermanos, porque hay propósitos de Dios, grandes y poderosos, para nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, no le tengamos miedo al enemigo, al enemigo debemos conocerlo, quien es el enemigo, la Biblia dice, que es el padre de la mentira, gloria a Dios, aleluya, y siempre vendrá, a quererte engañar, con sutilezas, con mentiras, aparentando ser un ángel de luz, aleluya, ya debemos conocer, las estrategias del enemigo, yo quiero decirte, una cosa bien importante, que tú y yo debemos tener, en el corazón, que la Biblia dice, que las puertas del Hades, no prevalecerán, contra la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia, mis hermanos, aquí venimos, a prepararnos, pero nosotros somos, dice la Biblia, templos, del Espíritu Santo, gracias a la sangre de Jesús, yo quisiera, que te pongas de pie, mi hermano, ponte de pie, yo sé que hay inquietud, en esta palabra, aleluya, yo sé que hay ahora inquietud, y que vamos a revisarla, de nuevo, estoy sintiendo, en los corazones, estoy sintiendo, en el Espíritu, que vamos a pedir a Dios, que nos hable a nosotros también, mis hermanos, Dios no tiene, ministros, privilegiados, ni hijos privilegiados, Dios no hace excepción, de personas, busquemos el rostro de Dios, y Dios nos hablará a nosotros también, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ahí donde que tú estás, levanta tu mano, mis hermanos, cuando tú levantas la mano, tú no estás levantando en vano, tú estás señalando, que eres de arriba, aleluya, cuando tú levantas la mano, tú estás diciéndole, me voy con él, me voy con él, gloria a Dios, aleluya, cuando tú levantas las manos, tú le estás adorando a Dios, y estás prevaleciendo, cuando tú levantas las manos, tú estás prevaleciendo en la batalla, en la lucha, en la prueba, en el desierto que estás pasando, aleluya, así como Moisés, cuando bajaba las manos, el pueblo de Amalek prevalecía, pero cuando él subía, el pueblo de Dios prevalecía, aleluya, por eso que fue que Ur y Arón, se sentaron a sus lados, nos hicieron sentar a Moisés en una piedra, para que no se cansara, de levantar las manos, para que Dios le diera la victoria, total aleluya, así es el pueblo de Dios, mis hermanos, que cuando levantamos las manos, estamos dando la gloria, y la alabanza a él, oh papito Dios, gracias, te doy por tu palabra, que ha sido inquietado, en el corazón de mis hermanos, Señor, Dios Todopoderoso, te pido, que tú te reveles, mi Dios a ellos, Padre, de una manera poderosa, Señor, y le hables, Padre, precioso, a sus corazones, Dios amado, que podamos, mi Dios amado, entender, que tú ya nos has bendecido, mi Dios, con toda bendición celestial, oh mi Dios amado, como dijo el apóstol Pablo, que estamos sentados, junto con Cristo, en lugares celestiales, aleluya, papito Dios, revelate, cada uno de nosotros, Señor, con tu palabra, en nuestros corazones, Señor, que aprendamos, mi Dios amado, a ser fieles, Dios, porque tú nos quieres bendecir, papá, con toda bendición, que tú lo has prometido, desde antes, de la fundación, del mundo, y tu Dios, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, en el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret, ya Él, nos ha dado, la bendición, no hay quien, nos pueda quitar, Él ya, ya nos bendijo, aleluya, y no hay quien, pueda arrebatar, aleluya, Él ya nos lavó, con su sangre preciosa, Él nos alimplizó, peado de la iniquidad, del pecado, Él no ha visto perversidad, en nosotros, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Él no ha visto perversidad, ni iniquidad, en nosotros, Él nos ve, a través de la sangre, de Jesucristo, aleluya, lavados, por esa sangre preciosa, gloria a Dios, aleluya, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, Jesús, es mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida, hay cosas que pasan, que yo no entiendo, y es que yo quiero, demostrar tu amor, a cada instante, y hazme hacer, tu voluntad, y morir a mi viejo, hombre, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, no es como el tuyo, yo quiero ser, y porque en esta vida, hay cosas que pasan, que yo no entiendo, y es que yo quiero, demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer, tu voluntad, y morir a mi viejo, y morir a mi viejo, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, y porque en esta vida, hay cosas que pasan, que yo no entiendo, y es que yo quiero, demostrar tu amor, que yo quiero, y es que yo quiero, y es que yo quiero, que yo quiero ser, y es que yo quiero ser, Y es que yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, y hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, y es que yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, y hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, y es que yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, y hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser.